Saludo con gusto a Andrés Oppenheimer, periodista, escritor, ha sido todo en el periodismo, ha sido columnista, articulista, editor, analista, ha sido conductor de programas de televisión y dicho de un colega a otro, quiero decir que es un honor recibirte en el estudio. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias Guillermo, pero no lo pongas en pasado, soy columnista, soy conductor de programas de televisión, como dijiste, me hiciste sentir más viejo de lo que soy. Ha sido, ha sido, sigue siendo, pero además muy leído en el Miami Herald, el Nuevo Herald, los diferentes medios mexicanos, latinoamericanos en los que has escrito y sigues escribiendo, de origen argentino, radicando en Miami hace ya muchos años y con una presencia a nivel latinoamericano, pero también global, importante. Hoy vienes a presentarme un libro del cual me interesa mucho platicar porque he leído otros que has escrito y se sale totalmente de lo que es la temática que has venido abordando a lo largo de tu historia periodística y como escritor, pero déjame abordar un tema muy de la actualidad mexicana antes de entrar propiamente al libro y tiene que ver con el presente y el futuro de México. A mí me llamó mucho la atención, por ahí del mes de junio, una columna que escribiste en donde pusiste en el radar a Xochitl Galvez y no es porque Xochitl Galvez no estuviera en el radar, sino es porque tú la pusiste particularmente en el radar. Déjame más o menos referirle a nuestro público. Mediados de junio, López Obrador le cierra las puertas del Palacio a Xochitl. Xochitl buscaba ser candidata al gobierno de la Ciudad de México y repentinamente Xochitl Galvez adquiere a partir del rechazo presidencial y la cerrazón de la puerta del Palacio un matiz distinto que periodistas mexicanos no supimos subrayar como lo hiciste tú. Y fíjate, yo no la conocía a Xochitl Galvez, jamás en la vida había cruzado una palabra con ella, aunque ella me seguía en Twitter, en lo que en sus buenos tiempos se llamaba Twitter, y yo la seguía a ella. Pero fue muy sencillo, pasó lo que pasó, lo que tú cuentas de Xochitl frente al Palacio Nacional. Pregunté a algunos amigos mexicanos, ¿quién es esta señora? Y me dicen, una señora, padre indígena, ingeniera, graduada de la UNAM, empresaria, fundó una empresa de ingeniería computacional, exitosa. Y yo dije, esta es la candidata ideal de la oposición, porque ¿con qué argumentos van a decir que la oposición es fifí si tienen una contrincante que es más pueblo que los candidatos del gobierno o el propio presidente? Así escribí esa columna, diciendo, esta mujer sería la mejor opción para la oposición mexicana. Y después pasó lo que pasó. Me llamó mucho la atención porque sabiendo lo que estás diciendo, nadie en México la había puesto de una manera tan relevante en el radar. Bueno, sí, pero a veces el estar afuera tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas, y esto lo hago en todos mis libros, en que caigo de paracaidista a países tan lejanos en este libro como India, Bhutan y muchos otros, es que uno por ahí de afuera ve cosas que los que vemos las cosas todos los días nos pasan desapercibidas o las consideramos normales o no tan noticiosas. Alguien que viene de afuera ve las cosas con ojos frescos, lo que no significa que sepa más de lo que ocurre en un país que el de adentro. El de estar adentro tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces el que viene de afuera ve las cosas con ojos diferentes. Te voy a platicar una historia personal. Yo conozco a Xochitl, la he entrevistado, he estado donde tú estás sentado varias veces en este estudio. Yo después la conocí, por supuesto, la entrevisté. La has entrevistado, la entrevistaste. Recién ahora, además. La encontré en un restaurante y me dijo, ¿qué opinas? Y yo le pregunté, ¿leíste Oppenheimer? Y me dijo, sí. Le dije, eso opino. Y lo que tú describes de ella es lo que creo yo que significa su mayor fortaleza para poder ser una buena aspirante presidencia. Tiene una muy buena historia personal para desacreditar, desbaratar el relato ficticio de que quienes se oponen a este gobierno son fifís. No quiero desaprovechar el tiempo de platicar del libro. Te cuento rápidamente. Déjame preguntarte algo más antes de cerrar el capítulo mexicano. ¿Cómo ves el proceso electoral mexicano? ¿Cómo ves hacia el futuro de México? Y en combinación con eso, tú que analizas América Latina, ¿cómo ves América Latina frente al proceso mexicano? En el libro, que es un libro que no trata exclusivamente sobre la realidad mexicana, sino trata de por qué los países, México y otros, aunque tenemos muchos más carros, más televisores espantajantes, más tabletas, el mundo es cada vez más infeliz. Las encuestas muestran que en México, en América Latina, en Europa, en todas partes, la infelicidad está aumentando impresionantemente. A pesar de que las economías en algunos países crezcan. Entonces, y te voy a contar tu pregunta, pero antes de eso, quiero contarte que lo que hice fue ir en base a estas estadísticas, y a partir de lo que pasó en Chile con el estallido social en Chile, que era el país que más crecía en América Latina y que más reducía la pobreza, y sin embargo la gente se abrió a protestar, después pasó lo mismo en Perú, después pasó lo mismo en Colombia, después me enteré de estas encuestas que muestran que la infelicidad está aumentando en todo el mundo, empecé a averiguar qué pasa, cómo solucionar esto. Y lo que hice fue, Guillermo, ir a los países más felices del mundo, según el ranking mundial de la felicidad, y algunos de los que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de felicidad, los países más felices son los escandinavos, Dinamarca, Finlandia, y los que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de aumentar la felicidad, y combatir el atraso económico, son el Reino Unido, India, Pután, y bueno, fui a todos estos países a ver qué están haciendo para que la gente no solo sea más próspera, sino más feliz. Y en el capítulo donde hablo de México, y voy a tu pregunta, describo a México como un país que se quedó dormido. O sea, López Obrador no hizo un desastre como Maduro en Venezuela, ¿no? México no está como Venezuela. Pero se quedó dormido, está desaprovechando la mayor oportunidad de su historia para convertirse en una potencia económica. Ahora con este nuevo fenómeno de que las multinacionales se quieren ir de China, por varios motivos, por la caída del crecimiento económico de China, por las tensiones con Estados Unidos, por la posibilidad de una invasión china a Taiwán, que desbarate el comercio internacional, por varios motivos, las multinacionales que tenían todos sus huevos en la canasta de China, quieren diversificarse, quieren no depender tanto de los suministros de China. Y el país a donde más quisieran ir, ¿cuál es? Este, México. ¿México o Canadá no hay de otro? No, México, México. Pero sobre todo México, la mano de obra, tantos millones de personas. La cercanía con Estados Unidos, la misma zona horaria, todo. Y sin embargo, ¿dónde están yendo? Están yendo a Vietnam, están yendo a India, están yendo a Corea del Sur, están yendo a Tailandia, están yendo a todos lados, también están yendo a México, pero muy poquitito. Estamos desaprovechando la oportunidad. Se quedaron dormidos. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el presidente del operador, por ejemplo, a principios de este año, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde van todos los capitos, desde las grandes y multinacionales, varios otros países, como los que recién mencioné, van ahí a tratar de decirles a los empresarios, vengan a mi país. Si se van de China, vengan a casa. El presidente de México brilló por su ausencia y ni siquiera mandó a su canciller. Lo mismo va a hacer ahora con la reunión de APEC en San Francisco. Brilla por su ausencia. Enorme oportunidad perdida. Pero volviendo al libro, Guillermo, que, dicho sea de paso, me hace feliz haberme enterado hoy, que está número uno en la lista de libros más vendidos de Amazon en México. Lo que hice fue ver qué podemos aprender nosotros de lo que otros países están haciendo, sin enormes gastos de dinero que no tenemos. Y hay muchísimas cosas que vi que son espectaculares, que podemos aplicar a los países, a las empresas y a las personas.